¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! Esta inició desde el día de ayer, donde se registraron 80 familias con un total de 240 venezolanos. Por este motivo se decidió extender esta actividad hasta el día de mañana. Dialogamos con el jefe de cartera, doctor Jesús Hernando Rodríguez Perea. Bueno, sí, a raíz del decreto 542 que emitió el gobierno en cuanto a que había necesidad de hacer un registro de los migrantes venezolanos, Buenaventura no podía quedarse atrás y teniendo en cuenta que acá han llegado venezolanos migrando de su país, en conjunto con el servicio para los refugiados, igualmente con la ANUR, decidimos hacer ese registro con el acompañamiento de la unidad de riesgo del Valle del Cauca. Por lo tanto, iniciamos el día de ayer ese registro en la instalación de Piano Regio de estos venezolanos que se encuentran en Buenaventura. En verdad que nos satisface porque la acogida ha sido inmensa. No pensábamos que hubiese tantos venezolanos aquí en Buenaventura. Con decir que solo en el día de ayer que iniciamos el proceso, se censaron 80 familias, equivalentes a 280 personas. En el día de hoy continuamos en ese registro y en vista de la gran cantidad de personas que han acudido, se tocó prorrogar esta fecha hasta el día de mañana. Por lo tanto, estaremos hoy y mañana nuevamente registrando a estos hermanos venezolanos que se encuentran acá en Buenaventura. ¿Cuál sería el apoyo que ustedes le estarían dando a todas estas personas venezolanas? Bueno, el apoyo es ese, de hacer ese registro, ya que es el Gobierno Nacional que le corresponde a dar la asistencia a estas personas. Es por eso que este registro, el Gobierno Nacional lo hace para eso, para tener un censo de venezolanos y así mismo entablaron una política pública para la ayuda humanitaria a estas personas que están acá casi que permanentemente. Aquí hay que hacer una aclaración. A los venezolanos que están de paso no tienen necesidad de registrarse porque ellos van de paso para otro país. Solamente los que tienen una estadía aquí temporal o permanente, ellos los que estamos registrando en las instalaciones de Banos Regios al lado del Seminario de San Buenaventura para que todos los venezolanos que todavía no han ido allá sepan y puedan acudir en el día de hoy y mañana a este registro que es obligatorio por parte del Gobierno Nacional. Cabe resaltar que la presionería distrital de Buenaventura estará presta para garantizarse respeto en los derechos humanos de estas personas que hoy residen en el distrito. Claro, en vista de que nosotros debemos proteger a todas las personas que están acá en Colombia, no importa que sean de qué nacionalidad, sobre los derechos humanos, estamos haciendo esta labor. Nos hemos quedado un poco retrasados en hacerla. Afortunadamente nos unimos a estas tres entidades que ya mencioné y logramos que antes que vence el término establecido por la ley, el decreto, hacer este registro de estas personas venezolanas que están acá en Colombia y precisamente en Buenaventura. ¿Pero interesa la invitación para todos los venezolanos que de pronto no conocen de eso para que vayan y se acerquen a Baclan Rey? Sí, a todos los venezolanos que están acá residiendo en Buenaventura y a sus alrededores los invitamos a que se acudan a este registro. Es un registro que no es para persecución, no es para deportar, por el contrario, es para ayudarle, para hacer una política pública gubernamental en el sentido de darle la protección que merecen como refugiados, como migrantes de otro país que están pasando trabajo. Entonces le hago un llamado a todos los venezolanos para que acudan. Es gratuito, no hay intermediario, no hay que pagar nada para esto, solamente ir con su núcleo familiar y un documento que lo identifique como venezolanos a este sitio de Bano Regio, en el Seminario de San Buenaventura, para que puedan más adelante ser beneficiario de todo lo que el gobierno nacional les puede dar en estos momentos. Mañana será el último día de esta jornada de registro que le permitirá a los venezolanos acceder a las ayudas humanitarias que en estos casos brinda el gobierno nacional. Hola, ¿qué tal, amores televidentes? Bienvenidos a este espacio, mi espacio, nuestro espacio, TV Yo y la Comunidad, un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Nos encontramos hoy con Fabio Castillo, quien es el director de comunicaciones aquí, en Buenaventura, de la campaña del candidato a la presidencia, Gustavo Petro, refiriéndonos más a Buenaventura Humana. Fabio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Wendy, y buenas tardes a todas las personas que observan este programa. Contento de estar aquí contigo. Muy bien. Fabio, Petro últimamente ha jugado un papel muy importante aquí en Buenaventura. Nos referimos a las ocasiones del pasado 27 de mayo. Pero encuéntanos de pronto, ¿en qué se enfoca él? ¿Cuáles son las propuestas que tiene para con este puerto? Bien, la campaña de la Colombia humana, como proyecto político, tiene como principal objetivo convertir a Colombia en una Colombia humana. A partir de combatir la desigualdad social, consideramos que gran parte de los problemas que tiene Buenaventura consisten en que ha sido víctima de una exclusión por parte del Estado. Buenaventura tiene 478 años. Y no es justo que en un Estado nacional como Colombia estemos sometidos a las condiciones de vida en las que estamos. Desde ese punto de vista, la Colombia humana recoge en todas las dimensiones la necesidad urgente de Buenaventura y el Pacífico colombiano. Yo creo que esa es la principal propuesta, la principal apuesta que nos identifica con ese proyecto y razón por la cual a Gustavo Petro le ha ido muy bien en el ejercicio político aquí en Buenaventura y en el Pacífico. Muy bien, ¿qué se puede decir entonces en cuanto a la votación que tuvo Gustavo Petro el pasado 27 de mayo? No, nosotros estamos muy contentos y agradecidos con todos los bonaverenses que de manera espontánea salieron a votar y que se han logrado identificar con la Colombia humana. Como te mencionaba, es el sentir de un pueblo y es la necesidad misma de la gente que lo impulsa a votar por Gustavo Petro. Gustavo Petro sacó, o sacamos más bien, 46.153 votos, cerca del 55% de la votación total de la primera vuelta. Tenemos una tarea y es seguir sumando, seguir sumando. Queremos triplicar esa votación y que los bonaverenses sigamos apostándole a este proceso de cambio social que nos permita vivir con dignidad en el territorio. Los bonaverenses deben tener la confianza, ¿se puede decir por Gustavo Petro? Sí, sí, Gustavo Petro ha sido una persona que en el ejercicio político de más de 20 años siempre ha sido muy fiel a sus ideales. Ha luchado arduamente por cumplir con su propuesta y mantener su política diferencial en el ejercicio de la preferencia por los pobres para poder equilibrar un poco la sociedad colombiana. Y podemos tener la confianza, bonaverenses, que en el eventual caso de que Gustavo Petro sea presidente, que es lo más probable que suceda el 17 de junio, podemos tener la tranquilidad de que cada una de las propuestas que involucran a Buenaventura se van a cumplir en el gobierno de la Colombia Humana. El trabajo que ha venido haciendo el Grupo Buenaventura Humana aquí en la ciudad. Nosotros hemos hecho un trabajo incansable, hemos estado desde hace aproximadamente 10 meses, 11 meses, desde que inició el proceso de recolección de firmas para postular a Gustavo como candidato presidencial. Aportamos 10 mil firmas a los bonaverenses para ese ejercicio. Posteriormente estuvimos en el trámite de la consulta interpartidista que se llevó a cabo el 11 de marzo. Y hemos seguido trabajando, trabajamos la primera vuelta, hemos seguido trabajando. Ha sido una labor magnífica, el respaldo de los bonaverenses de todos. Indistintamente se han tenido una comunicación con nosotros. Ha sido muy valioso para la construcción de este proyecto. Y vamos a seguir luchando porque nos merecemos, como te mencioné, vivir con dignidad en el territorio. Y creemos que el camino, el camino para poder lograrlo es apostarle a la Colombia Humana, y a lo que hemos llamado la construcción de una era de paz. ¿Hubo una unión de algunos concejales de esta campaña? ¿De quién se trata? Sí, tuvimos una rueda de prensa, Wendy, muy interesante porque creemos que Colombia está viviendo un momento histórico y las dinámicas políticas de Buenaventura están siendo transformadas. Hay muchos liderazgos jóvenes saliendo al escenario político. Y eso ha permitido que se abra un poco el panorama. Hoy tuvimos la oportunidad de hacer una unión con algunos concejales ediles de la ciudad que decidieron apostarle a la Colombia Humana. Estamos hablando específicamente del concejal del Partido Liberal, Wilson Rodallega, del concejal del Partido Verde Hermógenes, de la concejala del Polo Democrático, Beatriz Mosquera. Hay unos ediles, compañeros del Partido Liberal, otros del Partido Conservador. Y en ese orden de día hemos estado trabajando. Hoy se hizo en la rueda de prensa, se manifestó y se oficializó. Cada uno de ellos tuvo la oportunidad de explicar por qué decidieron adherirse a la Colombia Humana. Y creemos que eso es importante para superar la crisis política que atraviesa el distrito. Necesitamos transitar hacia lo que hemos llamado en la Colombia Humana establecer un acuerdo sobre lo fundamental que nos permita avanzar, olvidarnos un poco de las barreras ideológicas y partidistas y ponernos en sintonía con este proyecto de transformación social. Muy bien. ¿Cuál es esa propuesta, digámoslo así, diferente? Digamos, que haga a Gustavo Petro que de pronto la gente confíe en su trabajo, obviamente, que va a gobernar bien a este país. Bien. Como te mencionas, el corazón de la Colombia Humana es combatir la desigualdad social en Colombia. Combatir la desigualdad social en Colombia también tiene que ver con un tema de seguridad. Es decir, que gran parte de los problemas sociales de Colombia están ligados a la desigualdad social, temas de seguridad, la delincuencia, la informalidad laboral, la migración. El hecho de que muchos bonaerenses se vayan a Chile tiene que ver con que no contamos con las condiciones dignas para desarrollarnos en nuestro territorio. Y la apuesta de Gustavo Petro y de la Colombia Humana nuestra es luchar porque haya educación universitaria gratuita. Es decir, que los 450 mil jóvenes que salen bachilleres cada año puedan vincularse a la educación universitaria, a la educación superior, hacer que la salud sea una salud preventiva, que no esté únicamente basada en el negocio y en atacar los síntomas, sino que sea una salud que vaya a los hogares, que es un poco la propuesta, que prevenga las enfermedades. Es decir, que en el caso de Buenaventura, en el gobierno de Gustavo Petro, no sería, no sería, perdón, que se estuvieran viendo casos, por ejemplo, que niños mueran de meningitis. O sea, que sigan muriendo personas de cosas que ya nadie se muere en el mundo, que es vergonzoso que pase. Y una de las puestas es poder hacer que la salud sea para la vida y no para el negocio. Otro punto muy importante que nos compete a nosotros es eliminar las desigualdades que hay entre lo urbano y lo rural a partir de una reforma agraria que permita una redistribución de la tierra y pasar de una economía extractivista, que es la actual de Colombia, a una economía productiva. En el caso de Buenaventura, debemos avanzar hacia la producción y la industrialización donde algunos productos no podemos seguir dependiendo exclusivamente de los empleos que pueda generar el sector portuario. Creemos que vamos a avanzar hacia la reactivación del sector pesquero, a potenciar el sector turístico y hacer que los apellidos que tiene Buenaventura como distrito, ecoturístico, industrial, biodiverso, se convierta en una realidad y que desde ahí podamos aportar a la transformación del territorio. Hay un tema importante aquí en Buenaventura que es el tema de empleo. Muchas personas tienen sus títulos pero realmente no consiguen o no le dan una oportunidad laboral. ¿Qué de pronto Petro le puede asignar a eso para que esto cambie y obviamente disminuya el nivel de desempleo en el país? Bien. Petro ha basado la importancia de pasar de una economía extractivista a una economía productiva precisamente por eso. porque es la única posibilidad de poder brindar la salida de los empleos. Es decir, si Buenaventura pensara en producir, a producir agrícolamente y crear toda una cadena de industria a partir de esa producción, eso significaría que habría la posibilidad de vincular muchas más personas en la formalidad laboral. Si potenciáramos el turismo en Buenaventura habría la posibilidad de generar más posibilidades de empleo. ¿Sí? Entonces, debemos avanzar hacia allá y de manera concreta, de manera concreta hay también que entender que hay cosas que son del resorte de Gustavo Petro pero que nosotros le estamos apostando desde la Buenaventura Humana también a la transformación del territorio de iniciativas propias. Nosotros estamos haciendo un llamado a cogobernar con Gustavo Petro. Es decir, que desde el territorio debemos afianzarnos, ser vigilantes y ejercer una ciudadanía responsable que nos permita avanzar y superar en el caso del empleo ese 62% de desempleo que tiene Buenaventura actualmente. Muy bien. El próximo 17 de junio sería la segunda vuelta a estas elecciones presidenciales. La invitación a los bonaverenses para que voten por el candidato de Buenaventura Humana que obviamente es Gustavo Petro. Bien. Yo quiero llamar a todos los bonaverenses a que el 17 de junio salgamos de manera masiva a votar por Gustavo Petro porque dentro de las propuestas políticas la propuesta que más se identifica al menos con este sector del Pacífico colombiano es la propuesta de la Colombia humana. Necesitamos vivir en dignidad en el territorio. No queremos irnos de aquí. Debemos desarrollarnos aquí. Queremos que nuestros hermanos que están en el exterior puedan volver que hayan realmente condiciones para permanecer y también llamar a todas las personas que no salieron a votar por diversas razones. A los que votaron por Fajardo, a los que votaron por Vargas Lleras, a los que votaron por Humberto de la Calle y a los que no votaron a todos. Colombia está en un momento histórico y la invitación es a que salgamos a votar masivamente a respaldar a la Colombia humana. Esa es la invitación para todos los bonaverenses. Esperamos contar con su apoyo y juntos vamos a construir la Colombia humana. Un gusto haberle también aquí entre yo y la comunidad. Gracias Wendy, gracias a ti, gracias José Luis Lerma y estamos para seguir avanzando en este proceso. Muy bien. Con Fabio Castillo que es Coordinador de Comunicaciones de Buenaventura Humana damos paso a una hora de pausa para comerciales y regresamos con más de Tu Espacio, un espacio en nuestro espacio TV, yo y la comunidad un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Ya regresamos. El señor Luis Albert Cuero Riasco se encuentra muy preocupado ya que nos manifiesta que el pasado viernes en la sede de la institución educativa Néstor Urbano Tenorio ubicada en la vereda La Gloria donde estudia su hija de 14 años se celebró el Día de la Afrocolombianidad. Por tal motivo ella tuvo que llevar un plato típico de la región pero que a los niños de segundo grado les pidieron llevar bebidas típicas. Indica que luego de unas horas de salir de su vivienda regresó en estado de embriaguez donde según le informaron sus compañeros ingerió de las bebidas que allí se exponían. Dice que lo que más le inquieta es el por qué los docentes no le pusieron el debido cuidado a los estudiantes y permitieron se presentara esta situación. Mi hija estudia en el colegio Néstor Urbano Tenorio en la sede B.E.A. La Gloria está ubicada en Matiamulumba hacia adentro y los profesores pues el viernes le dejaron como traer a los niños para que en ese día le llevaban unos platos típicos en el cual le pidieron algunos niños le pidieron arrechón guarapo curado aguardiente y otros tipos de comidas que le pidieron. Cuando los niños le llevaron eso pues ellos me imagino pues que ellos allá miraron le dieron sus notas que le tenían que dar y luego le dijeron a los niños que cada quien se comía lo que hubiera llevado. Entonces los niños comenzaron a compartir entre ellos e igualmente se tomaron también el licor que llevaban y son menores de edad entre esos está mi hija que ella solo tiene 14 años entonces me dicen los compañeritos de ella que los profesores comenzaban a tomarle fotos hacerle videos la mandaban a hacer el 4 y cuando ya pues vieron que ya no tenían más que hacer con la niña la mandaron para la casa con otra menor de edad el cual es una vía por donde transitan las motos a alta velocidad ¿sí? Entonces yo miro que es irresponsabilidad de los profesores porque en el momento en que ellos midan que un alumno si ellos le pidieron las bebidas típicas las comidas típicas está bien que se los pidan pero en el momento que ellos llevaron las comidas típicas y las bebidas tenían que darle las notas que le tienen que dar pero de comisarle las bebidas y entregárselas a un adulto o llamar a un padre de familia porque igualmente ellos tienen los números de los padres de familia mi número en muchas ocasiones yo se los he dado y me parece irresponsabilidad de parte de ellos que no me llamen sino que manden a mi niña con otra menor de edad mi niña llegó a la casa a como llegó a la puerta de la casa la niña cayó de la borrachera que llegaba incluso tengo los videos que la niña está supremamente borracha vómito y entonces pues yo quiero que la Secretaría de Educación se haga algo sobre esto haga algo y más de esto los profesores me dicen que yo tenía la responsabilidad de la niña cuando la niña estaba bajo responsabilidades de ellos y como uno no puede quejarse no puede hacer nada porque en el momento en que uno se queja se le tira en el año al hijo de uno porque así ya nos pasó una vez entonces uno tiene que quedarse callado pero pues ya ya con esto uno no se puede quedar más callado entonces para que la Secretaría de Educación tome asunto en este tema ellos le habían pedido a su niña plato típico ellos le habían pedido un plato típico pero como se maneja en los colegios siempre que se piden las comidas típicas que vamos a probar de lo del uno lo del otro todo vamos a probar lo que se lleva entonces eso fue lo que sucedió en ese colegio entonces mi hija le probó tomó y pues no sé qué cantidad tomó sabrán ellos allá el sitio fue que tomó y ellos me dicen que no fue dentro del colegio y tengo pruebas porque los alumnos me dicen que sí fue dentro del colegio que tomaron de allí salió mi hija borracha fui y hablé con los profesores y los profesores lo que me dijeron fue que me quejaba donde quisiera que hiciera lo que me diera la gana porque ellos tenían la razón ellos tenían la razón y que hiciera lo que me diera la gana pues la razón la supuesta razón que ellos me dicen que tenían la razón era en que los niños los responsables éramos nosotros como padres pero entonces que yo no entiendo porque si ellos están en el plantel de educación se supone que la responsabilidad de lo que pasa con uno de los alumnos es del profesor si el profesor es el que lleva un control allá porque nosotros como padres de familia no podemos ir a meter un control allá al colegio sería como yo ir y querer meter un control en casa ajena meter órdenes en casa ajena si entonces si estamos cuando los niños estén en mi casa mi hija esté en mi casa yo tengo el control de ella yo tengo la responsabilidad de ella pero cuando ella está en el colegio los profesores son quienes tienen la responsabilidad de la niña y ellos me dicen que no que es la irresponsabilidad es de nosotros los padres o sea yo como padre exijo que la Secretaría de Educación les haga un seguimiento porque todo esto me da a pensar de que los profesores no les interesa la situación de los alumnos si aprenden o no a ellos lo que les interesa es su dinero su pago eso es lo que les interesa a ellos entonces no hay amor no hay amor por esa por esa profesión no hay amor por esa profesión entonces que que sinceramente la Secretaría de Educación que haga algo que busque a alguien que realmente esté apasionado por por esa por educar por sacar adelante a a a a los jóvenes a los niños porque por eso es tanta delincuencia por eso hay tantos tantos drogadictos por eso hay tanta gente en la calle si me entienden entonces entonces por eso le pido una vez más a la Secretaría de Educación que tome asuntos en el tema dialogamos con el personero distrital de Buenaventura doctor Jesús Hernando Rodríguez Perea sobre el tema y manifestó que se hará el debido procedimiento para conocer cómo se dieron los hechos y a través de la personera de infancia y de adolescencia hacer el debido acompañamiento a la menor bueno acabamos de ver unas imágenes bastante perturbantes perturbadoras y una denuncia de un padre de familia por esa situación de la niña que supuestamente en el colegio donde estudia le suministraron bebidas alcohólicas y llegó en ese estado de embriaguez a la casa es lamentable que esto esté pasando en los colegios si es que pasó porque un niño va a un colegio es a estudiar a educarse no a que le enseñen a embriagarse por más situación de festividad de festividad que están programando por el día de la afroclamianidad eso no implica que el niño tenga que estar tomando trago bebidas típicas de la región son bebidas que contienen alcohol y que solamente están para mayores de edad como le digo es lamentable eso que pasó nosotros como personería tenemos la facultad de investigar a los docentes de dicho colegio vamos a hacer la investigación a través de nuestra personera delegada para la conducta oficial vamos a llamar al señor para que ratifique la denuncia igualmente las pruebas que tenga vemos ahí que hay un escrito de un niño donde escribe los ingredientes que le pidieron en el colegio para ese día vamos a hacer todas las investigaciones y vamos a llegar al fondo del asunto porque pues esto no puede seguir pasando en los colegios que estén prendiendo esa cantidad de situaciones como esa donde un niño sale embriagado del colegio y luego los colegios le digan que no tiene nada que ver y que haga la gana al padre de familia me parece grave la situación vamos a darle la ayuda a estos padres vamos a indicarle el camino a seguir en cuanto a justicia y nosotros acá disciplinariamente vamos a investigar esas conductas de esos profesores que provocaron esto supuestamente la dirección nacional de planeación y la alcaldía distrital de una aventura en compañía de otras entidades realizaron una visita al hospital distrital luisablanque de la plata para ver cuáles han sido los avances en las obras y verificar si se están cumpliendo a cabalidad con los estándares de calidad si planeación nacional comisionó una delegación para que pudiese venir a hacer una verificación del grado de avance de las obras que se están desarrollando al interior de la institución estuvimos la posibilidad de acompañarlos a ellos hacia las áreas de cirugía recuperación central de materiales hospitalización adultos hospitalización pediátrica y poder presentarles a ellos el grado de avance en el cual se encuentran estas obras sí claro que sí porque según tengo información ellos me referían que habían venido en una visita inicial en el año 2016 ya este año obviamente el grado de avance es muy importante muy significativo y como se podrá ver en las tomas pues que los diferentes medios de comunicación han podido realizar al interior de las diferentes áreas prácticamente hay áreas que ya están terminadas sí claro que sí con la ayuda de Dios con la ayuda del señor alcalde la Secretaría de Salud y la comunidad que ha podido generar aportes de manera positiva al interior de todo lo que ha sido el proceso de desarrollo de las actividades procedimiento de intervenciones de nivel 2 nosotros esperamos que muy rápidamente ya podamos brindarle a la comunidad del Distrito de Buenaventura los servicios que están necesitando en materia de salud pues en estos momentos me encuentro muy contenta porque haya venido del gobierno nacional igualmente nos está haciendo el acompañamiento la Procuraduría la Personería aquí está el Personero nos está haciendo el acompañamiento hicimos un recurrido en las instalaciones del hospital ellos han podido constatar los avances que realmente significativos que se tienen en el momento pues ellos me imagino que posteriormente darán un informe ya específico y documental de lo que ha sido la visita en el día de hoy si estuvimos visitando lo que es pediatría los quirófanos estuvimos visitando lo que es la cisterna imaginología también la cubierta que fue digamos un punto tan sensible que causó tanto ruido ellos pudieron constatar en físico porque ayer inclusive se les presentó un informe de videos el antes el después y hoy ellos tuvieron la oportunidad de constatar todo lo que ayer se les mostró el bongo que está tocando cunundo está replicando marimba ya está jondeando las voces están calentando prepárense bailadores que esta fiesta ya se esforgó prepárense bailadores que este arrullo ya se prendió pollo 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 el bongo que está tocando cunundo está replicando marimba ya está bondeando la voce están calentando prepárense bailadores que esta fiesta ya se formó prepárense bailadores que este arrullo ya se prendió pollo 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 y es el curulao que me llama me llama mamá me llama y es el curulao que me llama y yo me voy por la mañana y es el curulao que me llama me voy donde la Cajuana y es el curulao que me llama no me esperes me llama mañana y es el curulao que me llama ay, ay, jala mamá me jala y es el curulao que me llama ay, desde el otro lado me llama y es el curulao que me llama me llama desde el otro lado por Dios y es el curulao que me llama y mañana no me esperes y no curulao que me llama ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!